Hoy a las 6 Mira, tu ex esposa se casa Vaya, salió muy rápida No quiero ver ni un rastro de cerazada en esta casa Papá, ven rápido, ven rápido Khan, ¿qué pasó? Si todavía valgo algo para ti, no me busques más Las Mil y Una Noches por ATV Y si te perdiste alguno de los capítulos de Las Mil y Una Noches de la última semana Escanea ahora mismo este código QR y míralos